Que tanta gente al final va a venir a la corregidora, el árbitro Silva y vámonos, el balón es en juego y la fiesta comenzó en la corregidora, aquí están los gallos y el cruz azul rápido, la fritura para Morales y Morales buscando a Charlie dentro del área, tiene la recepción sale el arquero, la tiene Antuna, no, llegó bien Rafa Fernández Inzunza ponteando la pelota en una buena jugada de Charlie Rodríguez, le ganó al arquero, tocó hacia el centro ahora Antuna, bien, se quita un hombre, mete el servicio en diagonal, la pelota queda a las afueras del área viene Morales con el disparo, lo está rechazando con Cristian Rivera, el colombiano, levanta la cabeza, ¿por dónde? trataba de filtrar al frente, se cruzó Escobar, vamos a ver esta apertura para Mendoza que mete buen centro, segundo palo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Querétaro! Se metió a la línea final Mendoza vino con el centro la defensa que alcanza a desviar pero no lo suficiente le rebota prácticamente el balón a John y al 23, Edson marca su segundo del torneo 1-0, lo gana Querétaro Tito a ver, momento, ahí, momento, está adelantado está, está, a ver, está adelante de Escobosa es el que lo persigue pero quién sabe de Funes Mori mi duda es Funes Mori, exacto de acuerdo con ti adelante de Escobosa sí está de Funes Mori no lo sé estoy de acuerdo con ti habrá que trazarla aquí ya no habría necesidad de que fuera a ver no, Paco, ahí va no hay gol, fuera de juego le acompañar Uriel va por dentro Barre, viene y llega y barre bien Charlie tiene el rebote aquí está Carlos Rodríguez al buen movimiento de Morales palo el contrarremate de Escobosa gol de la máquina gol de Cruz Azul es una muy buena jugada Charlie Rodríguez con un toque magistral para Morales le pega el chileno la pelota se estrella en el pano vencido gira el canal lo aprovecha Escobosa al 42 solamente la empuja al fondo 1-0 el azul otra vez retumba a la corregidora servicio largo este es del arquero se perdía el rebote atrás Sepúlveda con el impacto pero López lo hacen perfectamente para Mendoza de sorpresa llega buen servicio rebate no cobertura de la saga el rebote de Sepúlveda contra rebate gol 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 de Gallo Fernández sin Zunza con un remate impresionante de pierna izquierda venciendo al arquero que nada absolutamente nada tenía que hacer Chuy Corona para Barrera atención Pablo tiene a 3 en el ataque Rodrigo López cierra por el otro costado gran servicio tremenda la atacada de Chuy todavía Zúñiga la pantera con la pelota ven el recorte el ira final saca el trazo tiro de esquina lo que acaba de sacar Chuy Corona juega por izquierda de ocasión Escobosa Rotón Dihuescas uy mano a mano sobre Funes Mori se lo van a llevar fácilmente ahí está sencillita solo porque a Zúñiga le sobra 84 minutos aquí está el africano a levantar este servicio vamos a ver a Aguagye y acá la pelota el trazo segundo palo impacto golazo golazo gol de Barbieri la colocó en el ángulo superior de la izquierda un cruz azul que no salía un gallo que no tenía atrás que no lo dejaba absolutamente nada y el Duca Ferretti el rostro el símbolo de la resignación porque le han dado la vuelta desde hace 6 años 6 años el Querétaro no lograba rebotar un marcador tras ir perdiendo al medio tiempo lo está haciendo tras 44 partidos después y todo llega absolutamente solo Barbieri en ese segundo poste ya la máquina había sufrido bastante frente a Mazatlán la pelota detenida sobre todo el tiro de esquina los 3 goles vinieron por esa vía ese día y hoy lo vuelve a adolecer en la recta final del partido nadie lo marca Barbieri hay una hay una marca mixta pareciera en el área pero el cabezazo del central argentino es implacable con potencia con colocación nada que hacer para Corona y me parece que el gallo Funes Mori la pelota otra vez para Rivero Rivero recorta al firmero le puede pegar de zurda decide ir para Cristian Tabola deja ahí corto otra vez para Cristian Cristian media vuelta Huescas servicio Lutti el tiro gol gol de la máquina Augusto Lotte a un Tuca que ya no daba indicaciones a un Tuca que ya daba por perdido este partido a una afición que era la única que todavía se ha terminado no levantaron la pelota lo suficiente al área se ha terminado el partido electrizante segundo tiempo en la corregidora sobre todo los últimos 20-25 minutos la 2-25-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-6-1-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-8-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7... Gracias.